Ah, una abeja se puso en mi cara. ¡Ey, mira eso! ¡Se fue! ¡Crisis evitada! Hoy el tránsito está terrible. Les doy gracias a todos por acompañarme en esta fiesta de té tan especial. ¡Adam Rush! ¡Regresa! ¿Alguien tiene donas por aquí? ¡Hasta la primavera, grillo! De acuerdo, mi turno. ¡Oh! ¡Qué energía tiene! ¡Aww! ¡Lea gracias! ¡Hola, gatito! ¡Qué buen gatito! ¡Hola también a ti! ¡Oh, sí! Son dos manos para dos gatitos. Sí, soy muy eficiente. ¡Oh, está bien! Tres gatitos. ¡Oh, bueno, uno más! ¡Oh, bueno, puedo! ¡Oh, no puede ser! ¿Qué está pasando? ¡Todos apartes un poco más, gatitos, por favor! Bueno, esto no está tan mal. Bueno, esto no está tan mal.